¡Ay, Dios! Vamos, vamos, viejito, vamos, viejito Ya le monté el viejito, a ver ¿Quieres tirar? ¡Abaja, Alejandro! ¡Vamos, viejito, 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 viejito! ¡Sáquete bonito ahí! ¡Vamos, 10 a 3, 10 a 3! ¡10 a 3, 10 a 3! ¡Vamos, vamos! ¡Gübben! ¡Dos, 10 a 3! ¡Dos, 10 a 3! ¡Gübben! ¡Oye, tenemos 12, 12! ¡12 que grupos de! ¡Gracias!